Ya comenzamos entonces. Cuando usted lo requiera. Está todo listo. Gracias. Bien, colegas, sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo seminario de nuestro convenio CIDI Plan UTALCA. El día de hoy vamos a tener una muy interesante conversación acerca de lo que son las concesiones en obras públicas en general y cómo son las expectativas asociadas a esta nueva constitución que se está creando. Para poder conversar sobre este tema tenemos en esta ocasión a tres invitados. El primero de ellos que está aquí presente es Eduardo Engel, quien es un Ph.D. en Economía del MIT. También tiene un doctorado en Estadística en Stanford. Es ingeniero civil de la Universidad de Chile, profesor de Economía de la Universidad de Chile también. También fue ex presidente del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción en Chile. Ha publicado en extensas áreas de la macroeconomía, las finanzas públicas, economía, infraestructura y regulación. Es coautor del libro Economía de las Asociaciones Públicas Privadas, una guía básica. Publicada en inglés por Cambridge University Press y en castellano por el Fondo de Cultura Económica y traducido también recientemente al chino y al japonés. Así que muy bienvenido Eduardo por acompañarnos el día de hoy durante este seminario. También contamos con la presencia de Loreto Silva, que actualmente, cuando llegue en su momento la voy a presentar, pero viene viajando desde Punta Arenas y viene volando exactamente. Entonces estamos esperando que si todo sale bien pueda participar de nuestro seminario. En su momento también la presentaré. Y también tenemos a nuestro querido amigo Manuel Marfán, quien es el director de este convenio, si es Blano Talca, también es economista, de Yale, ex ministro y también ya parte de la casa de la Universidad de Talca como profesor de alguno de sus módulos. Así que para dar la bienvenida en este caso a nuestro expositor aquí, presidente Eduardo, te dejamos tiempo para dar tu exposición. Sin lugar a duda también a todos nuestros participantes los invitamos a hacer las preguntas y respuestas vía chat y que posteriormente seguiremos discutiendo a medida que vamos avanzando durante el seminario. Así que Eduardo, bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias Rodrigo por la invitación a este seminario, también a Manuel y a Loreto por participar. Y entonces déjeme ir con la presentación que tengo preparada para iniciar la conversación. ¿Ahí se ve bien Rodrigo el PPT? Se ve perfecto. Vamos entonces a hablar de la gobernanza de las instituciones que proveen la infraestructura pública en Chile y la nueva constitución. Partiendo con una pregunta más o menos obvia, que es primero que yo llevo un montón de tiempo, más de 25 años trabajando con dos coautores en temas de infraestructura, Ronald Fisher y Alexander Galetovich. Partimos con concesiones y el libro que mencionaba Rodrigo es el fruto de 20 años de trabajo en eso. Pero en los últimos cinco años hemos agregado también la provisión pública. Las dos principales formas de proveer infraestructura son la obra pública tradicional y las concesiones. Y esta charla es sobre la institucionalidad de la infraestructura pública en general, es decir, incluye la provisión tradicional y las concesiones. Lo que sí que es bien tentativo son temas que hemos conversado con Ronald y Alex, pero en que no hemos escrito nada ni llegado a grandes acuerdos tampoco. De modo que digamos que todo lo que les guste es producto de los tres y donde tengan dudas, tengan desacuerdos, son ideas mías en que no nos alcanzamos a poner de acuerdo los tres. Digamos, esto es bien preliminar y agradezco tremendamente que Manuel insistiera en que aceptar a esta invitación porque me ha permitido y forzado a empezar a ordenar un poco ideas que hemos tenido con Ronald y Alex, pero que la verdad es no hemos organizado todavía en un trabajo escrito como corresponde y este es el primer atisbo en esa dirección. ¿Por qué la nueva constitución? ¿Cómo el contexto para esto? Por una parte, porque es una oportunidad, yo creo que bien única, para mejorar la gobernanza en la infraestructura pública. Hay reformas que deberían hacerse y que en tiempos normales va a ser políticamente muy, muy difícil de hacer. Va a ser muy fácil para grupos de interés que no quieren esas reformas bloquearlas en el Congreso. Y la discusión constitucional habrá una posibilidad de bypassar ese bloqueo, porque hay que convencer a un grupo bien distinto de ciudadanos de las virtudes de este tipo de reformas y yo creo que es mucho más probable lograrlo con una convención constitucional que con el Congreso en épocas normales. El tema, por otra parte, sí tiene elementos constitucionales. Vamos a ver que donde va a terminar esta presentación es en una institucionalidad que tiene autonomía constitucional. De modo que, al menos yo creo, no estoy cayendo en la tentación que cae mucha gente en estos días de tomar sus obsesiones de siempre y presentarlas como un tema para la nueva constitución. Creo que la propuesta que de acá sale efectivamente es un tema para una constitución. Es decir, corresponde verlo a nivel de constitución y no a nivel de ley. Pero es un tema opinable, pero espero convencerlos de que es un punto más. La presentación se organiza en dos partes, en breves, no se preocupen. Manuel me habló de una media hora. La primera son los desafíos de la provisión de infraestructura y después las propuestas. Y partamos entonces con los desafíos. Lo que sigue va a ser una mezcla de la visión de todo el mundo y de Chile en particular. Hay un poco de todo acá. La inmensa mayoría de estos temas son válidos en países en desarrollo emergente y desarrollados. Esto no es algo particularmente dramático en Chile. Y vamos a ver al final de esta primera sección una comparación de Chile con el resto del mundo que confirma, porque no es que estemos particularmente mal en tema de infraestructura, ni pretendo dar ese mensaje. Los problemas que tiene la provisión de infraestructura, y que no es este seminario como un todo, podríamos pasarnos el tiempo que ustedes quieran en eso, pero el tipo de servicio que es, y voy a argumentar también la economía política de su provisión, llevan a tres tipos de problemas que son serios y que tienen consecuencias importantes de ineficiencia. Esencialmente, se hacen los proyectos equivocados, los proyectos nos dan el servicio que debieran dar, y además salen clarísimos. Esa es la forma de recordarlo. Vamos a la versión más matizada de estas ideas y los detalles técnicos del caso. La selección de proyectos tiene problemas serios de planificación. En general, no hay una cartera de proyectos prioritarios preparados con visión de Estado, en una perspectiva de mediano plazo, considerando una visión intermodal, es algo que hay en pocos países, lo que hay en Chile en esto tampoco es particularmente notable. Parte de esto también incluye una evaluación social de proyectos que en Chile se ha debilitado en las últimas décadas o dos décadas, por lo menos, y que en este momento además depende de un ministerio que se ha vuelto cada vez más político, lo cual está bien, digamos, pero para cumplir bien ese rol de evaluación social se complica, ¿no es cierto?, porque básicamente no imperan los criterios técnicos muchas veces. Con la calidad de los servicios hay todo un tema en la previsión de infraestructura pública, y que es, lo vamos a ver en un momento más, pero que el desafío del mantenimiento, el mantenimiento, como voy a ver en un par de minutos, es bien poco atractivo políticamente, pero súper importante, y es súper costoso hacerlo a destiempo. Si yo tomo para una carretera la aproximación Stop-Go, que esencialmente es de una carretera pública, dejo que se deteriore cuando hay suficientes quejas, hago la conservación correspondiente, me cuesta tres veces más que si mantengo continuamente. Tres veces más, es decir, es tres veces más caro la ingeniería correspondiente, los recursos que necesito, y además la calidad del servicio es mucho peor, porque están los hoyos y se echan a ver los automóviles, los vehículos, qué pasan, etcétera. Entonces, acá hay todo un tema. Hay un trabajo de Rioja, tratando de poner el número a esto, con datos de América Latina, diciendo que, de un punto de vista social, lo óptimo sería tomar, de todas las obras nuevas, tomar un tercio de esa plata y dedicarla a mantener obra existente. Es un número bien grande. Y esto es un fenómeno mundial, esto pasa en países desarrollados, en América Latina, etcétera. Pero tiene un costoso hacia el alto, que sea más de muchos no es un gran consuelo. Y finalmente hay un problema de costo en el sector de infraestructura. Nuevamente, por motivos de la economía política de esto, tenemos que el diseño de proyectos es muy apresurado. Y esto lleva muchas veces a tener que cambiar los contratos, renegociar los contratos, y lo cual sale carísimo. Porque hay a la sociedad como un todo. Y después hay problemas de captura. En el sector de infraestructura son particularmente complicados los problemas de captura, tanto sectoriales como del mundo de la política. Y más aún, básicamente acá estos dos mundos muchas veces coinciden, digamos, y entonces cuando esos dos grupos de interés coinciden, es muy difícil evitar problemas de captura, digamos. Esto termina, entre otras cosas, en que se paga demasiado, pero también en proyectos sobredimensionados. No siempre necesito pagar demasiado por algo. Basta con que se hace algo que es mucho más grande de lo que se necesitaba, aun si los márgenes son relativamente normales y estoy dedicando demasiados recursos al proyecto en cuestión y hay varios ejemplos de eso que podemos discutir también. Problema entonces que tenemos con... Algo más de detalle, unas cosas que dicen, no se hacen los proyectos, quieren hacerse. No hay evaluaciones expuestas de la rentabilidad social de los proyectos en Chile, que yo sepa al menos. La evaluación exante, a veces tampoco se publica, en algunos casos polémicos nunca supimos la evaluación social que llevó a ser el proyecto correspondiente. Menos se justifican. Si no se publican tampoco hay una justificación que permite evaluar los criterios que tuvo la evaluación social. Se aprueban, y acabamos la literatura internacional, Flitzberg, este señor que tiene solo una vocal en su apellido, es un académico de instrumentos que está en Oxford, viene del mundo holandés, que es de los países bajos, tiene una vía dedicada a analizar esto en países desarrollados, sobre todo. Y lo que él concluye, en cierto, bueno, los cocientes beneficio-costos presentados, inversionistas y legisladores, o la autoridad en general, vienen muy inflados nomás. Sistemáticamente se sobreestima la demanda, se subestima los costos. Y, lo que también es obvio, pero es bueno decirlo, estos sesgos no han cambiado con el tiempo, a pesar que hay un montón de avances tecnológicos, lo cual sugiere que el problema no es tecnológico, sino que es político. Y acá llegamos entonces a lo que es el kit central de mi diagnóstico, o nuestro diagnóstico, los problemas de infraestructura, digamos, y que es que la economía política, que nunca es fácil en los temas, es particularmente compleja en este sector. ¿Por qué? Primer elemento, porque inaugurar obras de infraestructura es percibido como un elemento clave para ser reelecto. Es sumamente atractivo políticamente inaugurar obras nuevas. Y también nos comente clave del legado de los gobernantes. Esta combinación, pero sobre todo el tema de que se percibe como un tema central para las posibilidades de que una coalición sea reelecta o una autoridad sea reelecta, lleva a priorizar la inauguración de obras nuevas sobre el mantenimiento de obras existentes. Estuve una conferencia hace poco con Larry Summers y él mismo decía que nunca nadie ha sido reelecto por hacer mantenimiento adecuado de obras, reflejando este mismo tema en un grupo de infraestructura que se formó en el MBR en Estados Unidos. Entonces, inauguran nuevas obras mucho más atractivas, políticamente, que mantener obras existentes. También hay que buscar soluciones creativas que no requieran obras nuevas. Hay muchas veces un cierre que quiere una obra nueva, pero requiere un poco de creatividad y como eso políticamente no es muy atractivo, no se hace la pena. Ejemplos de algunos de estos fenómenos, Brasil, un estudio del Banco Mundial, demostrando que en el periodo 79-84 se hicieron 6.000 kilómetros de carreteras nuevas y al mismo tiempo 8.000 kilómetros de carreteras existentes pasaban de estado bueno a aceptable o malo. Acá hay una forma en el mundo de ingeniería de transporte en que uno especifica esto. Estos son criterios objetivos, lo cual evidentemente no es socialmente óptimo. Hay ningún análisis muy detallado para concluir que si voy a hacer 6.000 kilómetros nuevos pero dejo que se deterioren notablemente 8.000 kilómetros existentes, a él gastar un poquito menos acá y un poquito más de mantención allá era bastante mejor de punto de suceder. Y otro tema que yo tampoco sabía antes de estudiar estos temas, lo aprendí de los ingenieros de este sector, es que un buen diseño de obras complejas requiere años, no un par de meses, un diseño de detalles bien hecho y que hacer eso ahorra cualquier cantidad de recursos. Y hay desastres mayores, entraremos en el caso de Chile si quieren, pero está el aeropuerto de Berlín, por ejemplo, como un caso reciente en el cual haberse saltado la etapa de hacer el buen diseño, porque había un apuro político en querer inaugurarla rápido, lanzarlo rápido, cortar la primera cinta, qué sé yo, tuvo un costo enorme, digamos. Después de que lo estuviera pagando varias veces lo que fue el costo de haberlo hecho inicialmente bien. Pero el motivo por el cual se hace es que los tiempos de la política no coinciden bien, no se incluyen bien con los tiempos de la construcción bien hecha. Los tiempos de la política llevan a querer inaugurar antes de que termine el gobierno correspondiente para mejorar las chances de ser reelecto y lleva a apurar un montón de procesos que uno quisiera fueran llevados con criterios técnicos de hacerlos de la forma más eficiente posible. Bien. ¿Cómo aprovechar mejor la infraestructura existente? Fue uno de los temas que mencioné recién. Y ahí tenemos que los gobiernos prefieren construir otras nuevas o expandir o grandes expansiones. Y es menos interesante buscar mejoras de operación y de gestión de la demanda. Ejemplo de mejor gestión de operación es cambiar el sentido de las pistas de carreteras. Por ejemplo, usar 3 y 1, 1 y 3 versus 2 y 2. Y cosas bien simples como esa que pueden permitir un uso mucho más eficiente. En Chile hay ejemplos buenos de esto. Ejemplo de mejor gestión de la demanda también incluye tres peajes diferenciados en las carreteras dependiendo de la hora, el tipo de vehículo, etc. Acá está un poco una evaluación sobre lo mejor que hay. Que yo sé, al menos. Puede haber más cosas que no sé. Que muestra Chile el concierto mundial en esto. Hay una nueva benchmarking, un esfuerzo bien detallado que ha hecho el Banco Mundial. Todas estas evaluaciones de comparativas son lo que hay. Hay un esfuerzo súper serio, pero tampoco habría que cortarse las venas por ellas, digamos. Tienen sus problemas que voy a ir mencionando. Pero acá está el Banco Mundial que tiene una evaluación. La parte que no me gusta mucho es que es bien de yure. Es muy basada en la legislación de los países. Sabemos que de legislación a los hechos hay un largo trecho. Pero hecha esa salvedad, digamos, el trabajo es bien notable y están las planillas con el lujo de talle en cada factor y cuál fue la ley o el motivo que se tuvo para calificarlo de tal forma. Y hay dos calificaciones para la provisión tradicional y para las concesiones o asociaciones público-privada que en la literatura son lo mismo. Acá se toma, acá estamos en obra pública, digamos. Tenemos la preparación de los proyectos, la provisión probablemente tal, el manejo del contrato y el manejo del activo que constituye esta infraestructura. Y Chile está razonablemente bien o como estamos en estas comparaciones en general. Muy bien comparado a América Latina, en general es el caso con nuestra institucionalidad, y razonablemente bien comparado aún con países de ingreso alto o medio alto. En estos indicadores, digamos, los cuatro son buenos en el caso de la provisión pública. Ahora acá, el caveat, ¿no es cierto?, es de que esto es lo que dice nuestra ley, no necesariamente lo que sucede en la práctica y la brecha entre esas cosas es la misma en Chile que en países desarrollados. Probablemente la brecha en Chile es algo más grande. Pero igual lo hacemos razonablemente bien, no es mi punto central. Y en concesiones, digamos, en la parte de preparación salimos mal en este ranking, o a promedio mundial, pero en Chile en general este tipo de ranking no sale en promedio mundial. Bajo América Latina tampoco es lo mismo. Habría que ver el detalle, quizás le dieron mal algo, o qué sé yo, pero es el número acá y en los restantes indicadores estamos nuevamente como en el otro indicador. Así que en general en Chile está razonablemente bien acá. Otro indicador bien distinto, el Foro Económico Mundial tiene unas encuestas que hacen más de 100 países y en cada país unas 100 empresas de la gente que usa la infraestructura y le preguntan qué tal la infraestructura en el país. Hay un montón de preguntas. Hay toda una sección de infraestructura en el GCR que es el informe que saca el Foro Económico Mundial año a año. Acá tomé una pregunta. La limitación de esta medida es que me dice cuán buena es la infraestructura, pero no me dice a qué costos se obtuvo. Y todo el tema de las propuestas que les voy a hacer al final es respecto de hacer las mismas obras pero obtener un ahorro importante recurso. Entonces esto no está capturado acá. No obstante eso, Chile crea un lugar 41 de 140 países en la calidad general de la infraestructura. Nuevamente el mejor lugar en América Latina. Curiosamente el número 2 en México y el 3 en Ecuador. Habitualmente no están también estas cosas pero en este indicador aparecen antes que Uruguay por ejemplo. Y obviamente viene al final Venezuela y Haití tomé una selección de países. Y acá sí más relacionado con lo que quiero hacer pero un poco menos formal. Un informe bien importante McKinsey 2013 que después han sacado varias cosas más pero este fue el primero en el cual hacen el punto que hay ganancias de productividad muy muy grandes que se puede hacer en el sector de infraestructura. ellos toman 400 proyectos en que ellos fueron consultores y lo que concluyen digamos es en los sectores de transporte agua, energía y telecomunicaciones y concluyen que hay ganancia de productividad de 60% que es muchísimo los que trabajamos en macro y en productividad una ganancia de productividad 60% en todos los sectores como el sueño del pibe son cifras enormes digamos y no con cuestiones esotéricas sino que con técnicas probadas ese es como su punto yo nuevamente no pondría mi mano al fuego porque 60% la estimación creo que no pasaría los testes econométricos de una revista exigente pero los de magnitud si son correctos los ejemplos son bien convincentes y acá claramente es una muy buena fuente de inspiración la que hay en este informe McKinsey y los que le siguieron y por eso la uso porque ganancia de productividad 60% adoptando prácticas ya probadas hay poco de eso a nivel de sector cositas bien puntuales seguro que las hay pero en todo un sector no es lo habitual ¿Qué construye McKinsey en el de sus 400 estudios de casos los 100 que miran detalles para estos motivos de baja productividad en el sector de infraestructura proyectos concebidos pobremente y esto es país desarrollado principalmente todo el mundo digamos aprobación lenta de los proyectos oportunidades perdidas para innovar en la entrega de estos proyectos un tema bien central que es para otra charla y que no soy el experto lo más mínimo la productividad del sector de construcción bien estancada en general falta de incentivos a accountability y recursos humanos en este sector una subutilización de la infraestructura existente y sesgo hacia nuevos proyectos cosa que ya le había contado obviamente McKinsey todo esto no habla ninguna vez de captura ni ningún tema político pero implícito está todo lo que les he contado antes y problema el sector de construcción un sector con alta informalidad que también tiene un efecto importante sobre productividad algunos de los ejemplos que menciona McKinsey como cuestiones probadas que pueden llevar a mejoras importantes de productividad recuerden productividad en castellano bien simple para los que no son economistas que están en este seminario es con lo mismo hacer más en algún sentido es la forma de decirlo y acá están las cuatro trapas que debe seguir un proyecto de transporte en Suecia y bien institucionalizado y funciona bien la primera es considerar medidas que afectan la necesidad de viajar es decir antes de hacer la nueva carretera veamos si podemos cambiar la necesidad de viajar lo que viene después de la pandemia va a tener mucho de esto cuántas reuniones realmente tenían que ser presenciales y cuántas no ok después suponiendo que ya agotamos esta posibilidad medidas que llevan a usar más eficientemente la infraestructura existente ok si lo anterior no basta consideremos inversiones adicionales menores y solo si estos tres no bastan pasamos a realmente una obra nueva a una ampliación mayor de una obra existente hacer esto en forma sistémica institucionalizada pueda ahorrar cualquier cantidad de recursos vamos entonces a la propuesta a la segunda mitad de esta breve presentación y la primera propuesta es crear una agencia de planificación y evaluación autónoma ok consultiva una agencia que planifique y prepare una cartera de proyectos en la perspectiva de mediano plazo tanto a nivel nacional como a nivel subnacional acá podemos explorar toda una posibilidad ¿no es cierto? de involucrar a las regiones de modo que que esta necesidad ¿no es cierto? no vengan desde el centro sin tener mayor conocimiento de lo que realmente es necesario o quiere cada una de las regiones y aprovechando además la nueva institucionalidad que se está creando con la elección de los gobernadores ahí hay todo un tema que puede ser también atractivo desarrollar que realice evaluaciones sociales antes de que se aprueben los proyectos y también después para ver cómo anduvo las dos cosas tienen un rol bien bien importante y el objetivo de esto bueno evitar que los planes se revisen con con cada nuevo gobierno tenga una visión más de estado que del gobierno en el momento del tiempo de optar por proyectos el gobierno podrá optar por proyectos no son prioritarios esto va a ser consultivo pero tiene que explicar sus razones y lo que se hace acá también es separar los organismos que del estado a cargo de planear de aquellos que están a cargo de fiscalizar los contratos uno quiere que la planeación esté separada porque cuando un ministro tiene que elegir entre estos dos roles es mucho más atractivo inaugurar obra y la planeación al final no se hace bien porque no es atractiva políticamente evitar captura política y sectorial se previene con esto ayuda a eso el desafío es cómo garantizar esa autonomía y experiencias similares relacionadas desde espacio público hicimos un proyecto grande sobre la institucionalidad de obra pública en América Latina eso sí eso fue en América Latina cinco informes están en la web de espacio público y en uno de esos informes hicimos entrevistas de largas horas hora y media con unos 50 líderes mundiales en infraestructura ex ministros ex autoridades especialistas nacionales etcétera y cuando uno les pedía ejemplos de cosas que uno podría adaptar a la realidad latinoamericana aparecía el que más apareció fue esta experiencia australiana infrastructure Australia un organismo con elementos muy parecidos a los que acabo de describir que ha funcionado bien han habido un par de veces que el gobierno australiano decía hacer una obra que no estaba en la lista prioritaria tenés que explicarlo pero la presión es grande la opinión pública va a evaluar si correspondía o no y al final la guía que son esta lista prioritaria pasa a ser muy influyente en los proyectos que efectivamente se hacen ahí hay otra experiencia también con elementos similares pero al menos menos citada pero esa encuesta que hicimos esa entrevista que hicimos del Reino Unido elementos para mejorar la selección de los proyectos también sacados del informe de McKinsey digamos que podía asumir esta agencia es atar los proyectos a objetivos sociales y económicos nacionales es decir la infraestructura como en fin insinimos unos riesgos que lleva a su asignación ineficiente y algo de eso tenemos tiene más sentido un ministerio de transporte que un ministerio de obra pública de obra pública no es cierto no es un financierismo es un medio para tener mejor transporte mejores viviendas etcétera y esa distinción es importante hacerla y Australia por ejemplo tuvo como objetivo nacional proveer de internet al 93% de la población porque un 93% seguramente lugares muy muy aislados y remotos eso era caro al momento que tuvo ese objetivo hace unos 10-12 años el objetivo de los proyectos entonces deben ser necesidades sociales y económicamente claras evitar lo que acabo de decir que la infraestructura sea un fin en sí mismo y considerar opciones y combinaciones diversas para lograr ese objetivo que es toda la idea de usar los recursos en forma eficiente hacer públicas las evaluaciones sociales el detalle también que también se mencionó antes y usar proyecciones basadas en grupos de referencia para evitar estos sesgos de optimismo bien documentados en la literatura y finalmente verificar el desempeño efectivo lo que llamamos hace un minuto la evaluación exposta eso entonces es la primera propuesta segunda propuesta un organismo ejecutor autónomo una vez que se decide hacer un proyecto y esas decisiones políticas de la autoridad elegida democráticamente legítima sin embargo el cómo se construye lo sacamos del juego político pasa una agencia autónoma del estado cuya misión es hacer las obras que ha decidido el ejecutivo o el legislador digamos las autoridades alguna con la nueva constitución puede haber un rol mayor también del legislativo en esta decisión no es el tema para discutir ahora pero una agencia que se hace tal carretera o tal aeropuerto esa construcción pasa a un ente técnico que está inmune a los apuros políticos de hacerlo rápido para que sea más probable que nos reelijan y su objetivo es hacerlo para una calidad dada a un bajo costo digamos en forma eficiente eso puede ahorrar recursos tremendos digamos la idea es terminar con la sincronía entre los tiempos de la política y el tiempo de las obras derechas hacer su diseño en detalle con el tiempo que corresponde y después la construcción también con los tiempos que corresponde y además esa esente esa nueva organismo ejecutor tendría incentivos y recursos para hacer el mantenimiento de las obras existentes ese sería parte de su rol y por lo tanto habría una discusión me imagino pero en que tendría un rol importante en tener los recursos para mantener las obras existentes y reducir o eliminar este sesgo hacia favorecer obras nuevas y la tercera propuesta en el fondo es una combinar las dos las dos anteriores pero déjenme proponer a esta altura durante el siglo XX tuvo que transcurrir mucho mucho tiempo en el cual bueno uno podría decir que fueron siglos digamos pero fueron décadas al menos en América Latina y otras regiones en que la monetización de los déficits fiscales fueron elementos centrales en muchas de las crisis económicas que tuvo la región y finalmente se llegó a la convicción no en todos los países pero en muchos países de la importancia de tener un banco central autónomo ¿no es cierto? que era clave tener una institución allá que fue bien creativa y polémica en su momento pero que sacaba la posibilidad que los gobiernos monetizaran los déficits fiscales y que los análisis que hay es que esto fue algo bastante virtuoso y de hecho la discusión que uno escucha es que una mayoría también de los miembros de la convención constitucional está de acuerdo en mantener esa autonomía del banco central yo creo que el argumento que queremos hacer con Ronald y Alex es que en el caso de la infraestructura hay una conclusión similar si uno realmente quiere mejorar de manera notable la eficiencia en la provisión de infraestructura pública es necesaria una institucionalidad que tiene elementos similares a los que tiene el banco central pero esta vez sería un banco de la infraestructura pero un banco central de la infraestructura o un programa autónomo de infraestructura que y ahí podemos conversarlo digamos podría combinar ¿no es cierto? esta primera rol de planeación en la cual sería la contraparte del ejecutivo en que el ejecutivo toma las decisiones por ejemplo por este órgano tiene esta lista de proyectos legitimada con la experticia técnica para hacerlo y después también la ejecución correspondiente y había que ver en forma cuidadosa cómo se mira la interacción entre esta instancia este banco autónomo de infraestructura con el ejecutivo de la misma forma en que eso está bastante reglamentado en el caso del banco central ¿no? hay decisión del banco central en que el ministro de Hacienda puede cuestionarlas ponerlas en duda tiene un plazo para hacer eso para que le respondan bueno hay que ver cómo se adaptan ese tipo de experiencias al caso de un banco de infraestructura pero esa sería entonces la propuesta central final que captura este rol ejecutor de obra para poder hacerla en forma eficiente digamos para poder tener mantenimiento como corresponde y también el rol de planeación para tener que se hagan las obras que más se necesitan y que estas obras no estén sobredimensionadas y con eso estamos llegando al final de la presentación y por lo tanto dejo de compartir bien muchas gracias Eduardo por tu presentación damos paso entonces a nuestro primer panelista a Manuel Morfán por el momento Loreto no ha llegado Manuel ahí está ahí está llegó 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 también Loreto por ahí ah qué bueno hola Loreto está está sin audio perdón he escuchado toda la interesante exposición de Eduardo ahí está Loreto muchas gracias por participar como yo te mandé el link aparece con mi nombre en la pantalla pero te enviaron un link personalizado por si quieres aparecer con el tuyo propio para mí es un honor que uses mi nombre pero no hay problema bien Manuel si me permite podemos quizás darle paso a a Loreto en principio para que participe por supuesto que sí por supuesto que sí bien déjenme por favor presentar a a Loreto Loreto Silva es abogada y académica de la Universidad de Chile durante las dos últimas décadas ha jugado un importante rol en el diseño de las políticas públicas y de legislación en materia relacionada precisamente con concesiones de obras públicas construcción recursos naturales entre otros fue ministra de obras públicas también durante el 2002 al 2014 también ha ocupado el cargo de subsecretaria de obras públicas durante el día del 2012 y como ministra puedo indicar que impulsó y lideró el desarrollo de una importante cartera de proyectos de obras viales aeropuertos y hospitales concesionados también lideró el desarrollo de la estrategia nacional de recursos hídricos y en marzo del 2018 fue designada por el nuestro presidente de la república don Sebastián Piñera para presidir en este caso el directorio de NAP así que Loreto muy bienvenida y muchas gracias por poder participar en este seminario en conjunto con nuestro programa así muy bienvenida muchas gracias quiero agradecer a todos esta invitación lo único que quiero precisar es que no soy académica de la universidad de Chile hice algunos cursos pero no tengo ese honorífico cargo bueno refiriéndome a la exposición de Eduardo sin lugar a dudas todos compartimos o yo al menos comparto su diagnóstico en Chile tenemos un importante problema de planificación tenemos un importante problema de ejecución de obras en el fondo de proyectos que no necesariamente están bien diseñados y por otra parte por lo menos en lo que respecta a las obras concesionadas tenemos la dificultad de la actualización de estas obras a las necesidades de la población a medida que transcurra el tiempo ello toda vez que los contratos de concesión son de largo aliente y por lo tanto las necesidades de las personas van cambiando ahora ¿cómo buscamos una solución a las dificultades o a los problemas planteados con Eduardo? en mi opinión ciertamente separar la planificación de la ejecución de las obras es fundamental y esa planificación debe responder a varios criterios el primero de ellos es distinguir entre las obras de impacto o de interés nacional de aquellas obras de interés regional en este sentido a propósito de la creación del cargo de gobernadores creo que esta planificación a nivel regional va a tomar mucha fuerza o debiera al menos tomar mucha fuerza en segundo lugar en lo que respecta a la planificación creo importante siempre incorporar sobre todas las obras a nivel regional la participación ciudadana en la priorización en la planificación en la priorización de las obras es súper importante tener en consideración no solamente la perspectiva técnica sino que también la perspectiva de la ciudadanía en definitiva ellos son los que van a utilizar muchas de esas obras y desde el nivel central muchas veces se ve como importante una obra que no necesariamente es prioritaria para la comunidad de una determinada región eso en segundo lugar en tercer lugar en cuanto al ente autónomo para la discusión de las obras públicas creo que debiéramos tener una planificación autónoma de largo plazo que permitiera desarrollar proyectos adecuadamente de manera tal que cuando se licitan estos proyectos tengan la menor cantidad de riesgos posibles ojalá tuvieran además una evaluación ambiental y todas esas etapas previas al desarrollo o a la licitación del proyecto debieran en mi opinión corresponder a una a una entidad autónoma o una entidad más que autónoma una entidad distinta a lo que es el órgano ejecutor hoy en día que es el Ministerio de Obras Públicas eso sin lugar a dudas daría más garantías en cuanto a llevar a cabo las obras llegar a cabo mejores obras que sean realmente necesarias que correspondan a una planificación previamente definida y ir actualizando esa planificación cada cinco años cada seis años de acuerdo a un determinado periodo de tiempo ahora debemos también dar espacio a las regiones al ejecutivo al gobierno de turno para tener alguna incidencia controlada como decía Eduardo pero tener alguna incidencia en la planificación ¿por qué digo esto? porque en definitiva el gobierno de turno representa la expresión de la ciudadanía y en ese sentido deben buscar algún espacio de participación es importante tenerlo en cuenta por otra parte otro aspecto que es muy relevante es tener este órgano de planificación que puede ser una transformación o una modernización del Ministerio de Desarrollo Social no lo tengo tan claro debemos actualizar las metodologías pero tenemos que tener cuidado en generar una superposición o crear más capas de instituciones yo creo que ese planteamiento es muy válido más aún creo que es necesario pero eso supone no crear una nueva institucionalidad sino que reestructurar la que existe de manera tal que no vayamos teniendo muchas instituciones con competencias en una determinada materia un ejemplo de un error en esa materia es lo que ha ocurrido con la institucionalidad en materia de aguas en su minuto el Banco Mundial dijo que había 42 instituciones dentro de la administración del Estado de Chile con competencias en materia de agua y bueno esas 42 instituciones tenían 84 a su vez departamentos o divisiones que se pronunciaban sobre la materia ¿cuál es el resultado de eso? que hemos tenido una mala gestión de recursos hídricos hemos en algunos casos abusado de nuestras cuencas y al mismo tiempo no hemos construido la infraestructura necesaria para optimizar la infraestructura y en ese sentido creo que es muy importante no crear más institucionalidad respecto a la ejecución de las obras lo mismo creo que la ejecución de las obras puede y debiera ser continuada siendo ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas sometidos a la fiscalización más fuerte yo creo que nosotros debiéramos tener una fiscalización más fuerte de las obras públicas y tener un mecanismo de consulta respecto a aquellas modificaciones de contrato o de aquellos cambios de las obras que sean significativos con este órgano de planificación es algo de lo que se trató de hacer con el patrón técnico en el caso de concesiones sin embargo eso fue el proyecto original del Ministro Vitrán pero en la tramitación de la ley no concluyó de ese modo por último quiero señalar que todo esto todo lo que estamos conversando la necesidad de tener planificación de largo plazo que las obras y infraestructuras sean consideradas como una política de Estado que sean prescindentes de los gobiernos de turno y de la de la discusión política suponen algunos aspectos relevantes o algunas garantías desde el punto de vista constitucional es algo que estamos estamos viendo cómo consagramos esto a nivel institucional en para llevar a cabo esta planificación creo que lo primero es incorporar el concepto de que las obras públicas deben ser institucionalmente no solamente manejadas a nivel nacional sino que también a nivel regional que participen en esta planificación y que tengan una voz importante en esta planificación en segundo lugar creo que en esta en esta definición institucional que esperamos recoja la nueva constitución debe considerarse la participación o la posibilidad de que el sector privado pueda participar en la provisión de la infraestructura y en esto no solamente me refiero a las obras de infraestructura que actualmente se ejecutan por el Ministerio de Obras Públicas sino que también a muchas otras obras o servicios que se prestan a través del sector privado y que debemos recordar que todo el desarrollo de la infraestructura en Chile todo el desarrollo de la fase productiva en general se ha desarrollado con la participación del sector privado y en ese sentido la infraestructura digital la infraestructura en materia de aguas la infraestructura que dice relación con la prestación de servicios de utilidad pública como los eléctricos y los de servicios sanitarios etcétera suponen en el fondo que por la vía constitucional se considere no solamente la participación en el rol del Estado sino que también se considere la participación del sector privado por otra parte creo muy importante que en esa línea de participación se pudiera avanzar en lo que es la disputa la solución de controversias que tienen lugar en la mayoría o en muchos de los contratos de construcción y que bueno muchos de ellos dicen relación con una falta definición de mejor calidad de los proyectos que se licitan pero sin embargo se generan disputas y en ese sentido creo importante que los dan más espacio al sistema de solución de controversias al arbitraje cuando estoy hablando del arbitraje no estoy hablando un arbitraje ad hoc que es el arbitraje que para cada caso se establece sino que más bien a un sistema arbitral institucional un sistema arbitral donde los árbitros en lo posible tengan dedicación exclusiva a la solución de controversias y no tengan otras actividades relacionadas con la litigación que en algunos casos pasa y también que esta fórmula de solución de controversias pueda ser no para todo tipo de contrato porque en el fondo eso sería recargar innecesariamente nuestra institucionalidad sino que para obras de gran complejidad en las cuales y de largo aliento en las cuales se pueden generar con mayor posibilidad este tipo de conflictos creo que esos tres puntos son fundamentales hay algunos otros puntos presupuestarios que uno desearía que un porcentaje del presupuesto de la nación pudiera ser destinado no solamente a la ejecución de obras nuevas sino que a la mantención de las obras dado que ciertamente la mantención de las obras es un algo que estamos en deuda en Chile en forma muy significativa no más allá del 20% del presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas se destina a la mantención de obras y de hecho muchas veces esto es como la herramienta que se utiliza para la ejecución presupuestaria lo cual por supuesto no tiene los incentivos adecuados entonces desde esa perspectiva creo que sería bueno tener una asignación presupuestaria especial pero eso abre la puerta y estoy segura que todos los economistas que están en esta presentación en este panel no estarán de acuerdo eso abre la puerta a otras asignaciones presupuestarias específicas y ciertamente desde el punto de vista macro no es la solución y por último desde el punto de vista del costo para el país de la infraestructura el costo tiene que ver con el riesgo la capacidad financiera con la planificación con la contar con adecuados proyectos bien definidos y con una buena ingeniería eso supone tener certezas jurídicas y desde ese punto de vista creo que la nueva constitución debiera contener los elementos básicos para que se asegure esa certeza jurídica desde el punto de vista de la inversión esos son mayoritariamente mis comentarios una vez más creo que es muy importante separar la planificación de largo plazo de la ejecución de las obras en la práctica ha quedado demostrado que esas dos materias o esas dos capacidades no se desarrollan en la misma con la misma fuerza dentro del Ministerio de las Públicas la planificación más bien responde a la posibilidad de avanzar en un proyecto versus otro en el fondo a las dificultades de destinar recursos a uno u otro y no necesariamente responde a los requerimientos que el país requiere a nivel de sus necesidades esto por lo menos mi experiencia es que la planificación muchas veces va atrás de la ejecución de las obras y no por delante cuestión que en el fondo hace menos eficiente el destino de nuestros recursos a la infraestructura que es tan necesaria para el desarrollo esos serían mis comentarios y bueno espero haber aportado con ellos muchas gracias Loreto muchas gracias por tu presentación bien pasamos a nuestro último comentador el día de hoy a Manuel Marzal es aquí Manuel por favor tiene la palabra muchas gracias yo estoy un poquito intimidado en este encuentro porque bueno Eduardo tiene una historia larga de pensamiento en torno bueno a varios temas pero particularmente este tema de infraestructura y para qué decirle a Loreto que vertiste como abogado o fiscal de la Cámara Chilena de la Construcción mucho tiempo y yo creo que ese fue el posgrado necesario para hacerte una especialista reconocida en el medio en estos temas yo no voy a decir que mi opinión va a ser la del hombre de la calle tampoco pero pero si tengo algunas reflexiones al respecto la primera es recordar que Ramsés segundo el famoso faraón del éxodo de la Biblia también es famoso fue famoso ha sido famoso por la cantidad de obras que dejó de pirámides y de y de templos y de monumentos históricos las pruebas de carbono 14 que ha permitido recientemente ver la edad de los monumentos demostró que Ramsés segundo una de las causas que tenía era que le borraba el nombre del autor y ponía el nombre de él en las obras ¿ya? y quedó para la historia quedó para la historia Ramsés segundo y y yo creo que en la política actual hay mucha tentación de dejar pirámides de dejar obras que va más allá de lo que son criterios técnicos de construcción una buena obra fue el túnel Loprado en Chile pero el túnel Loprado fue inaugurado por Jorge Alessandri por Fray Montalva y por Salvador Allent que es una cosa también el síndrome de Ramsés segundo de la y ahora respecto de de crear instituciones autónomas y Eduardo dio el ejemplo de los bancos centrales autónomos hay hay algunos requisitos hay algo sobre la cuestión previa que uno tiene que pensar parecido al criterio de cuando se llenan cargos a través de la alta dirección pública y es que cuando se le da autonomía a alguna institución es muy importante que esa institución su quehacer tenga que ver con la administración de algo pero no la decisión sobre bienes públicos del futuro la construcción del país del futuro tiene que pasar por la política estoy hablando en democracia es un requisito que pase por la una institución autónoma no estoy diciendo que Eduardo lo haya dicho sino que quiero simplemente profundizar en el tema de que una institución autónoma no puede ser la que decida qué obras públicas se hacen y qué obras públicas no se hacen lo que hay es un criterio técnico de diseño y de planificación pero finalmente esa es una obra que tiene que tener el sedazo democrático porque incide en el país del futuro el banco central legitima su autonomía en la medida que se concentra básicamente en objetivos que son de administración de corto plazo que no hayan crisis en el sistema de pago y mantener la estabilidad de la moneda cuando se le quiere sumar atribuciones que influya en la construcción del mediano y largo plazo del país ahí se empieza a resquebrajar la justificación de la autonomía del banco lo segundo es es que las concesiones en su momento se justificaron precisamente porque para la concesionaria que tiene un contrato largo es es eficiente hacer la reparación porque le sale más barato hacer un mantenimiento no sé si se dice mantenimiento o mantención pero lo que sea le conviene hacerlo porque le sale más barato que esperar la destrucción mayor de la infraestructura el defecto que tiene es que ese incentivo se pierde cuando está a punto de terminar la concesión y por lo tanto es cosa de ver el Hotel Miramar de Viña del Mar digamos para ver cómo terminó después de la última concesión es un un Ramsés segundo es una construcción que está ahí a la vista de todos que no sirve para sirve poco y entonces yo creo que estoy tomando prestado esto esta idea que quiero desarrollar muy brevemente en los pocos minutos que me queda lo estoy tomando prestado de un artículo que a mí me ha hecho mucho impacto y ese es ser en la OCDE tiene tiene muchos estudios de países pero hay uno que es particularmente interesante y es cuando es la visita y evaluación de los pares o sea cuando personas vinculadas a políticas públicas convocan un grupo y va a un país de la OCDE y hace un diagnóstico de qué es lo que ven y qué es lo que falta el peer review en inglés y hay un informe sobre desarrollo productivo para Chile que debe ser del 2018 relativamente reciente y que una de las sugerencias que da más allá de lo de infraestructura de obras públicas dice que en los países de la OCDE en la gran mayoría especialmente los que funcionan mejor se alienta el que los diversos organismos del Estado realicen planes estratégicos una planificación estratégica la planificación la planificación estratégica no tiene nada que ver con la planificación indicativa de los años 50 y de los años 60 es un concepto más bien que está derivado de una recomendación de una propuesta de la Universidad de Harvard para la gestión de las empresas inicialmente y que a partir de los años 80 empezó a ser adoptada por muchas instituciones públicas yo estoy predicando en este momento a los conversos porque la Universidad de Talca uno de los secretos de éxito que ha tenido es precisamente que se incorporó a estos procesos de generar planes estratégicos a comienzos de los años 90 y hasta ahora tiene una sucesión de planes estratégicos duración de cuatro o cinco años una sucesión de planes estratégicos que va contando una película y que ha permitido a la universidad que su gestión sea una gestión estratégica y no una gestión improvisada y esta planificación estratégica en algunos países como Nueva Zelanda por ejemplo es una obligación legal de todos los niveles de todos los niveles del aparato público incluso a nivel de departamento es un caso más exagerado pero sabemos del enorme éxito que ha tenido Nueva Zelanda precisamente en temas de reforma del Estado que tanto se ha pero en particular en el tema de de infraestructura pública este es un tema a mi juicio fundamental porque se fue mencionado tanto por Eduardo como por Loreto el hecho de que las obras de infraestructura se piensan de a una no hay un concepto un poquito más integral de cómo hacerlo y tenemos hoy día la oportunidad no solamente de que estamos pensando una nueva constitución sino que se están inaugurando los gobiernos regionales y entonces cuando volvemos a lo que decía antes uno necesita que la decisión sea una instancia política ¿cuál instancia política? gobierno central gobierno regional depende ahí está el tema que plantea Loreto respecto a si son temas infraestructura interregional o nacional y los temas de infraestructura que son propiamente de la región y la Unión Europea desde hace muchos años tiene un fondo muy importante para ustedes saben que la Unión Europea tiene todo este tema de que como hay zonas muy ricas y zonas menos ricas en Europa entonces la Unión Europea se preocupa de que las menos ricas hagan el caching y tiene fondos importantes para para esas regiones especialmente en materia de infraestructura y el requisito para postular no está garantizado de que va a ser aprobado pero el requisito para postular es que tengan sean regiones que hayan construido un plan estratégico y el plan estratégico tiene es un es un tema donde se piensa el futuro se piensan las oportunidades los riesgos escenarios alternativos y se hace con mucha transparencia de cara a todos los involucrados a todos los stakeholders que en el caso de la obra de infraestructura la sociedad eh Rodrigo Díaz Werner que fue elegido ahora gobernador de 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 la región del Bio Bio eh es el único que siendo intendente cumplió con las obligaciones de la ley de tener un un programa regional de organización territorial previo una serie de cosas y lo hizo todo esto con la comunidad que quedó contenta y fue elegido gobernador regional y probablemente va a ser de mucho ojalá le deseo que tenga mucho éxito eh pero eh la región del Baule no lo hizo eh eh no tuvimos un intendente que se preocupó mucho de público unido eh y no eh actualmente presidente de la NFB pero no hizo nada en materia de avanzar en estas formas de organización pero es algo que tiene un parentesco cercano a lo que es el banco integrado proyecto es decir eh que haya una evaluación previa eh que se requiere para poder postular a los recursos y que yo creo que esa preparación previa requeriría tener un plan estratégico que se haya hecho de cara a la comunidad como decía Loreto o sea el instrumento existe funciona la mayoría de los países desarrollados incluyendo Estados Unidos eh 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 lo alienta y lo incorpora en sus decisiones en muchos países es obligación legal eh y esas instituciones no necesariamente tienen que ser de carácter eh eh constitucional esto es complementario a que exista a su vez un banco de proyectos que eh hayan sido desarrollados por un organismo de planificación que sí debería eh eh protegerse de Ramsés II eh de de la tentación de dejar pirámides para el recuerdo futuro de mi paso por el mundo eh que me parece una sugerencia que con las prevenciones que yo señalé respecto de que no puede tener carácter de decisión sobre cuáles son las horas de hacer y cuáles no me parece una buena idea eh no fue la opinión de un hombre de la calle eh pero sí una vista desde afuera de alguien que que ha tenido alguna experiencia en políticas públicas muchas gracias bien muchas gracias Manuel por tu intervención hay algunas preguntas de la de nuestra de la gente que nos está visitando y bueno voy a leerle leerle alguna de ellas para que podamos seguir eh conversando aquí y obviamente también ahí Eduardo tenga derecho a réplica y también Loreto y Manuel algunas de ellas que llaman bastante la atención eh voy a decir aquí uno de los panelistas eh o sea perdón de los participantes Ramón Figueroa habla acerca del concepto que hemos discutido durante toda la presentación el concepto de autonomía si esta autonomía es solamente administrativa política y quien controla al autónomo si bien nombraba Eduardo que eh claro muchos de los gobiernos intentan sacar réditos de la inauguración de la diferente obra en algún momento se se organiza a nivel central eh o a través de un organismo autónomo alguien también va a querer tratar de de obtener eh esos réditos políticos por así decirlo eh voy a tratar de unirlo acá con otra pregunta eh eh y cuando bueno aquí hay una pregunta de alguien que nos visita desde Ecuador eh Lucero creo que viene de Ecuador y dice cuando eh cuando se establecen con rango constitucional la autonomía como el caso del Banco Central y otro ¿cómo se controla la política cómo se controla la política y fiscalmente las las actuaciones de los entes autónomos eh dado el contexto que nos vemos envueltos los países latinoamericanos los cuales carecen mucho de ellos de la institucionalidad de los países desarrollados los que obviamente implican riesgos asociados a inestabilidad falta de seguridad jurídica para atraer inversiones y clarificar los roles del Estado y el sector privado lo mismo se podría unir también a una pregunta asociada aquí acerca de las de las tasas de interés también sobre lo mismo eh dejo abierto el micrófono y quizás bueno Eduardo o Loreto Manuel nos pueden comentar ok déjame partir con algo breve tampoco tengo mucho que decir porque estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora eh partamos en orden inverso este último comentario sobre qué tipo de autonomía no es casual que un celo del Banco Central como inspiración ¿no es cierto? en el Banco Central en la experiencia chilena al menos hace una solución bien evaluada en que uno tiene la legitimidad democrática la rendición de cuentas y al mismo tiempo grados de autonomía importantes administrativas políticas y también en los hechos ¿no? hay toda una literatura en el mundo de ciencia política de cuáles autonomías funcionan pues tenemos otro ente en el Estado de Chile que no se ven tan distinto en cómo se nomina su autoridad y la autonomía funciona menos bien ¿ah? y he tratado de atajar el tema con expertos constitucionales y mundo de ciencia política y como que la conclusión que tampoco sé si es pero es lo que hay digamos lo más interesante que he leído es que quienes son están el director del Banco Central y Manuel nos puede decir si fue su experiencia obviamente fueron nominados porque eran cercanos al partido político a la coalición que le tocaba el cargo esto no es ingenuo esto pasaba por la mayoría del Senado propuesta del presidente etcétera pero ellos también se ven como referentes frente a una comunidad intelectual en el caso del Banco Central el mundo de los economistas digamos y ese equilibrio es el que logra darle legitimidad y que al mismo tiempo tengan incentivos para resistir presiones políticas a corto plazo ese sería un poco el tema no perfecto en todo momento en el momento en que hay crítica del Banco Central pero mirando las cosas con perspectivas los más de 30 años de autonomía del Banco Central en Chile han sido una buena noticia comparado con lo que hay antes una muy buena noticia yo diría y por lo tanto de ahí hay un aprendizaje muy valioso para Chile pero que no necesariamente va a servir en Ecuador cuyo país yo no conozco el detalle de su experiencia en este tipo de situaciones digamos y por lo tanto mi charla estaba bueno hay una práctica pensada en general es un buen punto pero se requiere me imagino una cierta madurez institucional para tratar de hacer esto y la verdad es que en Chile en otras áreas no ha funcionado muy bien hay entes que tienen ciertos paralelos con lo que es el Banco Central y que es para otros seminarios pero en Chile funciona menos bien digamos podemos ver varios pero para que entra esa polémica en este momento pero claro que el Banco Central que es uno de los casos bien virtuosos que hemos tenido y habría que buscar los elementos que explican lo explican y replicarlos y adaptarlos la parte de lo que dijo Manuel tengo dos comentarios uno yo tengo una visión más positiva de las concesiones y mantenimiento de hecho en el libro con Ronald y Alex nuestra conclusión es que desde un punto de vista de bienestar social el gran argumento a favor de concesionar es mantenimiento y es exactamente el argumento que dio Manuel básicamente que el concesionario internaliza cualquier ahorro que hay de los costos de mantenimiento y por tanto tiene todo el sentido para hacer mantenimiento en el tiempo y eso va combinado con bonos de garantía de modo que si no hay mantenimiento adecuado se los cobran y si el concesionario puede decir que fue injusto puede ir a juicio pero tiene todo el peso de la prueba que tiene que poner el concesionario es cierto que no siempre el MOP ha sido estricto con esta garantía y hay un tema ahí que habría que mejorar posiblemente pero en general funcionó bien el mantenimiento en concesiones y un punto a favor aún es la etapa final del contrato en el caso del hotel que mencionaba Manuel si entendí bien no es parte de la parte de infraestructura si eso está bien el otro punto que hacía Manuel era que que era básicamente que las concesiones ah bueno sí y él lo dijo también en tu caso claramente mi propuesta no es la decisión de qué obras se hacen la sigue teniendo el gobierno pero si uno quiere ponerlo en esos términos y lo dije Manuel también dijo que lo había dicho no tenemos ningún diferencia pero si uno quiere ponerlo en esos términos pero la decisión de cómo se hace esa no tiene por qué hacerlo el gobierno de turno es decir el resumen de la mitad de mi propuesta la mitad ejecutora es qué obra se hace en la decisión política para eso fueron elegidos hay una decisión de futuro qué áreas se quieren priorizar para eso están las elecciones entre muchas cosas pero el cómo se hace no tiene por qué ser político evidentemente cómo se hace una decisión técnica incluido que cuidar los recursos siempre escasos del Estado y van a estar más escasos en los años que vienen y por lo tanto ese es si uno quiere entrar a esa discusión en el resumen respecto a los comentarios de Loreto Silva también Loreto más que una crítica a lo que dije en que estuvimos de acuerdo lo que hizo fue complementar lo que yo presenté con muchas cosas que iban más allá de lo que era el ámbito que yo quería ver que eran otros temas constitucionales de infraestructura y estoy de acuerdo con ella la importancia de la participación ciudadana en los proyectos el rol clave que tiene el sector privado a mi juicio en todo el trabajo que hemos hecho con los incentivos correctos para que ese sector privado pueda contribuir lo más posible al bienestar social pero claramente el sector privado es clave en la infraestructura y eso debe quedar como parte de la constitución y varios puntos que agregó lo que yo también concuerdo así que esas serían como reacciones a las preguntas que han habido el señor Figueroa también menciona en el chat varias preguntas del tipo que cosas que yo mencioné que algo de eso se hace en el MOP etcétera por el mismo también ahí menciona pero claro no se hace todo bien que debería hacerse entonces ahí el punto es básicamente cómo logramos que estas cosas se hagan bien me gustaría complementar si les parece el tema de la autonomía institucional perfecto yo creo que es fundamental que este ente autónomo de planificación y diseño sea un ente colegiado yo creo que eso es una de las características del Banco Central que ha sido muy muy importante yo creo que no puede ser un ente que dependamos de una sola persona en esta materia en segundo lugar creo que es importante la definición clara de facultades y también la definición clara y muy estricta de inhabilidades en el fondo estamos hablando de un organismo que planifica las obras del país y por lo tanto y las prioriza de algún modo y por lo tanto es fundamental que tenga definida muy bien sus facultades con inhabilidad y por último debiera tener una dotación adecuada de recursos tanto recursos humanos de capacidades internas como también de recursos económicos destinados a ellos no podemos tener en el fondo una institucionalidad de estas características que no cuente con los recursos suficientes para llevar a cabo muy bien su función entiendo que en el Banco Central eso también ocurre bien muchas gracias Loreto hay una última pregunta aquí que me gustaría hacerla está relacionada con las obras que muchas veces involucran también a nuestros vecinos por ejemplo dice aquí José Antonio Beragayo que hace con las grandes obras de infraestructuras binacionales o internacionales como la conectividad de autopistas y ferroviarias con Argentina y corredores bioceánicos existen entes binacionales pero trabas por decisiones políticas contingentes por ejemplo en los túneles de agua negra y las leñas la función que tuvo el BIT e IRSA no sé si hay algún comentario al respecto Eduardo Moreto Manuel bueno yo creo que ese es uno de los mayores y más difíciles desafíos sin ir más lejos el túnel perdón el paso a las leñas que permitiría generar un corredor de infraestructura importante entre San Antonio el camino a la fruta y luego el paso a las leñas las dificultades que han habido no sé cuál es la solución pero las dificultades que han habido principalmente tienen que ver con la imposibilidad muchas veces de que ambos sectores tengan la misma capacidad económica en el minuto dado para avanzar en estas obras no han sido las dificultades desde el punto de vista decisión sino más bien del punto de vista financiero y de esa perspectiva creo que en esta materia los organismos internacionales pueden jugar un importante rol de manera tal que si una obra tan importante como esta se prioriza pudieran concurrir con la asistencia técnica y con la asistencia financiera para llevar a cabo estos proyectos muchas gracias Eduardo querés complementar algo complementar algo que asocie ideas con esto no es el tema propiamente tal pero que ilustra uno de los puntos centrales de lo que fue mi breve presentación y que es que estamos viendo concesiones y lo hemos visto con gobiernos bien distintos de modo que el problema es más estructural que cuando termina la concesión el MOP no realiza los estudios para la nueva concesión con el debido tiempo y se ha visto obligado en repetida oportunidad a extender el contrato de concesión en una negociación en que está muy debilitado porque en el fondo le están haciendo un favor de extender y no tienen el contrato listo para licitar lo nuevo en algo que es bastante evidente que se sabe en anticipación cuando va a terminar un contrato y cuando debería empezar a hacerse y prepararse el diseño del nuevo proyecto y cómo se va a licitar y si se va a seguir reconcesionando o pasar a obra pública pero todas esas decisiones se pueden tomar con años pero no se están haciendo y esa es una de las muchas ilustraciones en un país que igual como vemos los indicadores funciona razonablemente bien en infraestructura en el concepto internacional algo tan básico como eso en Chile no se está haciendo debidamente no una obra no dos obras son muchas obras sigue pasando hoy día no fue solamente al comienzo cuando comenzaron a terminar las concesiones y es bien llamativo que algo tan básico no esté la capacidad para anticiparse en el Ministerio de las Públicas con vuelvo a repetir en gobiernos bien diferentes ha pasado lo mismo bien Emanuel levanta la mano no sé sí oye yo quiero quiero aprovecharme de la oportunidad para hacer una consulta a Eduardo tú fuiste un participante muy activo en la creación de una lista de independientes no neutrales para la la selección de candidatos a la constituyente tú piensas que el tema que estamos tratando ahora es un tema que tiene una oportunidad en la actual asamblea o convención constitucional para poder avanzar estará dentro de las prioridades de los temas que ellos verán ¿qué sensación tiene? mi sensación es que todavía es temprano porque está en la etapa de organizarse la convención ¿no? por la lógica que tiene esta tipo de instancias parten casi de cero porque la idea es que nadie las pautees sino que ellas se organicen lo cual tiene un objetivo muy loable pero significa que el comienzo es lento y se ha ido organizando yo creo que cada vez mejor lo que uno va leyendo de las personas que están ahí y que varios están como expresando esto en forma muy bien Patricia Pollitzer que es parte independiente de los neutrales pero otros como Patricia Fernández también han tenido crónicas de lo que está pasando una invitación a no prejuzgar en base solamente a lo que aparece en los medios que no necesariamente es representativo de cómo va ese proceso creo que el proceso va mejor de lo que no concluye viendo solamente los titulares pero el momento para discusiones de este tipo vendrá en los próximos meses y obviamente mi motivación de hacer esta presentación era iniciar una preparación de buscar un grupo diverso que pueda llegar con una propuesta de este tipo a esta convención y entusiasmar a los convencionales para que incluyan esto en la nueva constitución efectivamente eso está por venir soy optimista pero es muy temprano para todavía para responder tu pregunta de manera tajante bien colegas nada más que agradecer a cada uno de ustedes la participación del día de hoy muy especialmente a Eduardo a Loreto a Manuel ya desde la casa así que nos le agradecemos mucho y muchas gracias por el tema de la conversación yo creo que fue muy entretenido muy desafiante y obviamente a porta de la nueva constitución va a jugar un rol también muy muy especial junto también con probablemente con la independencia si es que se mantiene el Banco Central bien muchas gracias que estén muy bien y esperamos verlos prontamente nuevamente gracias gracias muy bien chao chao chao